Tres cosas que me han gustado mucho y tres cosas que no me han gustado nada. Semana número uno, let's go. Bien chicos, inauguro hoy esta sección que haré todos los sábados en las que hablaré de tres cosas que me han gustado durante la semana y tres cosas en las que hay que darle palos por todos los lados. Vamos, voy a empezar con lo bueno, con lo mejor y si hablamos de lo mejor tenemos que hablar de Kawhi Leonard que ha vapuleado a dos de los gallitos de la NBA, a Golden State Warriors y a los Lakers. Sobre todo a LeBron porque no sé si lo sabéis pero durante la semana previa a este partido ha habido un montón de banners, un montón de publicidad diciendo que gana este partido es el rey de Los Ángeles y yo he de decir que yo me he esperado un poquito más de LeBron. Luego hay gente que dice, a ver, LeBron sabe que esto es un juego a largo plazo, que tiene que jugar sus cartas, tiene que demostrar a Anthony Davis quién es el mejor jugador de este equipo o sobre quién vamos a construir. Y eso lo entiendo, pero cuando alguien viene como Kawhi Leonard y te dice, no, no, el rey no es mío, pues yo al menos hubiera esperado un poquito más que 18 puntos. Pero bueno, no fue así, pero es lo que hay. Bien, segunda mención especial es para Carl Anthony Towns. Bien, Towns, es verdad que han sido dos partidos muy fáciles, sobre todo el último contra Charlotte, pero son 36 puntazos, 12 rebotes. Y encima en el primer partido contra Brooklyn, triplazos por todos los lados, o sea, 61% es digno de mención. Sobre todo ganando a Kyrie Irving en esa pedazo de canasta que hubiera sido la hostia si la llega a meter. Pero bueno, Carl Anthony Towns, me gusta tu rollo, let's go. Y por último, me gustaría señalar también a los Dallas Mavericks y a esos discípulos de Dirk, que parece que están funcionando de una forma magistral. Hoy han ganado contra los Pelicans, buen partido de Porzingis, la máquina se está engrasando, Donchich, triple doble, nice. Así que nada, vamos a ganar a los peores de la semana. Alguien lo tiene que decir ya, porque sé que lo estás pensando, pero no te atreves a decirlo. Mike Conley, no está funcionando. No está funcionando nada. Malos porcentajes, no asume muchos tiros, supongo que estará un poco... ¿Qué chorra es esto? ¿Yuta? ¿Qué hay mormones? ¿Qué es esto? Bien, pues Conley, de momento lo está jugando como una estrella. Y si eso ocurre, os voy a decir un pedazo de Aitoujo a mitad de temporada, cuando Yuta igual esté fuera de playoff y entre un poquito por la puerta de atrás. Yo espero que se recuperen, fuera de bromas. Gobert sigue siendo el arma defensiva que fue siempre. Y no sé, no hay razones para entrar en pánico, pero es... Conley sube el nivel. ¿Smogui Everyday o cómo es esto? Aiton ha sido pillado con diuréticos. Los diuretics, como lo dicen en Estados Unidos, sirven para enmascarar algunas sustancias. Así que yo no sé qué chorra estará tomando este tío, pero te han pillado 25 partidos. Y es raro que se lo hagan a un jugador tan importante como para un equipo. Normalmente han sido jugadores Michael Beasley o cosas así, pero a Aiton me ha sorprendido. 25 partidos fuera y va a llegar un día que Booker va a decir, oye, qué broma es esta. Hemos 7 años aquí, no hemos llegado. Yo creo que el máximo número de victorias habrá sido 32, 33. Bueno, en fin. Y luego, por último, abrir de my closer... Los Knicks. Vamos a ver. O sea, es que al principio de temporada lo único que quería es que tuvierais una dirección, que supierais lo que estáis haciendo, pero ahora me estáis intentando explicar que Dennis Smith Jr. primero no sabe ni de titular. O sea, un tío que has pagado por traer, porque has dado a porzingis, y ni siquiera es titular. Luego sale Trier desde titular el primer partido y no juega más que 5 minutos también. Luego, otro jugador que es tu verdadera joya, que es Knox, tampoco juega. O sea, no sale ni de titular, vale, que igual a promedio 25 o 30, pero ¿por qué no sale de titular? En fin, los Knicks. No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo, ni siquiera es mi equipo y me toca mucho las narices. Así que nada, mención especial, porque os la merecéis. A ver, que después de todo lo que llevamos, pues ya esto es como lo mejor de lo peor, pero de verdad, en serio, haced algo bien. Así que nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. Estas son mis tres mejores cosas de la semana, mis tres peores cosas de la semana. Hablaremos también en el podcast. Así que nada, dicho todo esto, suscribiros al canal, suscribiros al podcast, suscribiros al Instagram y se despide usted, es vuestro hombre. Y os muero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!